hola amigos y amigas qué gusto que nos acompañen en nuestras regiones nosotros continuamos en el cantón de esparza hoy vamos a presentar al folclorista marco soto ramírez el proyecto de josué solano bike esparza y el taller de anto en el programa anterior presentamos la cocina de mari recordémosla hola amigos de nuestras regiones mi nombre es maricela augalde y bienvenidos a la cocina de marie nosotros comenzamos con la mañana entramos a las 8 de la mañana abrimos pero siempre tenemos al público antes de las 8 comenzamos con un desayuno en el desayuno ofrecemos este pinto con huevo con salchichón maduro que son artillas ya después de las 8 podemos ofrecerles con carne pollo costilla y empanadas tortas de huevo de tortillas aliñadas cafecito agua dulce y este chocolate también presentamos el restaurante manglares repasémoslo el restaurante de manglares surge como una necesidad de complementar los servicios del hotel del mismo nombre del hotel manglares que tiene ya más o menos 17 años de funcionamiento pero este en sus primero en sus primeras etapas funcionó como cabina de repente nos convertimos en un hotel certificado como empresa turística por el ict y este ya existía la necesidad de crear un restaurante para este satisfacer no sólo las necesidades de los huéspedes del hotel sino del turismo en general que nos visita cada parte de mata de limón a partir de ahí desde noviembre del 2021 inicia el proyecto este con la familia jiménez jara que son los dueños de la edificación del restaurante y del hotel y este mi esposa y yo este nos incorporamos 67 meses después y empezamos a darle forma a un restaurante con algunas características muy particulares que nos gustaría mencionar entre ellas por ejemplo este aquí no existe por completo la figura del salonero sino que mi esposa que es chef y este servidor que es como el ayudante de ella también somos los que le atendemos en la mesa a las personas esto con que fin con el fin de hacer una experiencia gastronómica más amigable más familiar donde el cliente se siente en toda la confianza de preguntar por cualquier aspecto del plato o solicitar cualquier diferenciación con respecto a lo que está en oferta establecida y pues se siente más en confianza y después de recordar la cocina de mari y el restaurante manglares es momento de repasar algunas características del cantón de esparza el cantón de esparza fue un sitio habitado por indígenas de las culturas chorotega y huetar el próximo año la ciudad cumplirá 450 años alonso angustiana de gamboa fundó la ciudad en 1574 y el 17 de diciembre de 1848 se fundó el cantón esparza es el segundo cantón de la provincia de puntarenas y posee seis distritos espíritu santo macacona san rafael san juan grande san jerónimo y caldera en sus inicios a la ciudad se le llamó espíritu santo luego diego de artieda y chirino la bautizó como esparza y en el año 1879 tomás guardia le cambió el nombre por esparta en el año 1974 95 años después se restituyó el nombre de esparza en esparza tienen varias tradiciones como el día de reyes la celebración de la virgen de candelaria el partido de los gordos y flacos y la romería juan y lama gracias por seguir en sintonía de nuestras regiones ahora es momento de conocer a marco soto ramírez el creador e intérprete de ñor antenor el imbo presenta el personaje buenas amigas y amigos les habla antenor sempronio patroclos y cebuto timoteo de la merced de la caridad el cobre el pepeto socorro y en nuestra señora el sagrado retiro agüero ramírez para servirles a todos ustedes y para servirles de verdad no como decía el finado de curso que decía siempre y cuando no me ocupe no yo sí yo sí le sirvo y vengo de un pueblito acá el norte el este y el oeste de esparza que se llama piedra azul de los tetristes pantalón guío altura fría bestia zonta de chumical de san juan grande es parte usted va a mi casa quedan invitados de una vez suben suben para arriba para arriba para arriba y por la por la posa del perico agarran para la derecha siguen subiendo donde se devuelve el viento ahí vivo yo estoy para servirles casado mucha gente me conoce lógicamente aquí en esparza con y anuaria de la candelaria para él compañera toda la vida como como quiero yo esa señora que sabe lo que es aguantarme yo ahora yo como dicen a falta de dar malos ejemplos muy buenos consejos porque ya estoy dicho pero cuando estaba joven a yo me gustaba la jarta de ereguaro y era pobrecita esa mujer pero en fin ya en algún momento me compuse y seguí en una situación social digamos política tratando estudiar y aquí estábamos entonces estaba diciendo que juntos formamos una familia de 25 hijos bueno 24 bueno digamos 24 y medio 24 y medio 24 vivos y no es que el otro se haga muerto no es que medio pero medio babosillo a pobrecito de toda en la en la viña del señor pero babosillo dice uno por por la broma pero es el más inteligente de la familia cirilito que barba lo que le falten a hablar porque medio a tataretas lo que le falten a hablar mire menor nació en 1980 a raíz de un una tarea de español nos mandaron a realizar una obra de teatro algunos se decantaron hicimos unos grupos algunos se decantaron por 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 teatro como de federico garcía lorca y en eso uno de mis compañeros que en paz descanse hermano hernán lópez me dice pero para qué diablos vamos nosotros a usar una obra de teatro ajena no 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 vos escribiste no era que vos escribías a mí se me había olvidado que yo escribía ya empecé a empezó a volar la imaginación y dije bueno a pensamos en un viejillo un viejillo de nombre antenor antenor agüero no lo pensé mucho y el segundo apellido ramírez por hacerle un homenaje a mi abuelo que era un campesino neto y nato que me inculcó el amor por nuestras tradiciones y bueno nací aquí en esparza en la unidad sanitaria aquí no más hijo de marco tulio rojas soto conocidos como marco tulio soto monje ellos los conocían por el apellido de la de la mamá inclusive a mi abuelo cholo rodríguez se le conocía como cholo soto era la potencia del apellido de mi abuela y de él ya falleció mi padre tulio soto desde la soda capri fundador de la y de elena ramírez vargas ella todavía la convida este aquí he crecido y encuentro todavía cursé en la escuela arturo torres aquí nomás en el liceo diurno esparza y me gradué en el liceo nocturno esparza ahí fue donde donde desarrollé aún más la parte del teatro que inicié en el liceo diurno a mí me gustó siempre escuchar por la radio a rafela de carmen granados a doña choni don tranquilino de carmen granados y antonio vargas que también tenía un personaje olegario mena barrantes me gustaba mucho soy lo peñar anda ya un poco más para acá ver actuar a maria mayela a esta gente con miguel salguero con doña childa antes de eso pues yo no sabía nada por ejemplo de lencho salazar sino que un día un primo me dice mira has oído el encho y me puso unos discos yo tenía en ese entonces tal vez como unos nueve años yo me carcajeaba escuchando la música de lencho entonces eso junto con estos otros personajes que le dije configuraron en mí el deseo el anhelo de estar contando chistes armando en mi imaginación escenas que después llevé las escribía lo que me imaginaba un día de tantos años en octavo año del colegio el profesor en ese entonces era profesor de matemáticas ahora es un connotado de médico manuel pérez fuentes me descubrió ahí escribiendo yo escondí el cuaderno y quién sabe qué pensó que estaba haciendo enséñenme qué es lo que está haciendo ya lo leí pero esto es una obra de teatro mire ya hay más aquí pero y esto donde lo agarra usted no yo lo yo lo escribo pero pero cómo hace no lo que yo me imagino pongo cómo lo dicen en qué manera lo expresa la escena la escenografía y ahí nació nació la el asunto del teatro esto yo lo he hecho siempre porque me gusta y no es que me subvalore pero pienso que hay cosas más importantes otras personas yo les les digo muy agradecidos al público a los colegas siempre me han tratado muy bien tanto en la música como en la parte del teatro bueno ahí quiero dedicarles una cancioncita muy esparrana que se llama esparta de mis amores de aquella época cuando esparta se llamaba así verdad de 1880 hasta 1974 fue conocida como esparta y anteriormente pues se llamaba esparta y volvió al nombre de don fernando quirox moraga esparta de mis amores soy un humilde esparta no de esta tierra garrovera con mi guitarra en la mano la formamos dominguera esparta 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 tierra de amores tierra que me vio nacer te traigo este ramo de flores en este alegre atardecer te traigo este te traigo este ramo de flores en este alegre atardecer esparta tierra bendita orgullo de la nación legendaria tan chiquita tu nombre en mi corazón el imbu presentó el personaje qué bárbaro don marco qué talento un hombre polifacético de verdad que mi admiración y después de conocer a este gran folclorista es momento de presentar bike esparza esta iniciativa o esta tienda inicia desde el año 2014 donde yo practicaba ciclismo y en la zona no había un tipo de ciclo o tienda de que tuviera para todas las necesidades de los ciclistas de la zona como yo competía y usaba la bici que tenía que trasladarme siempre hasta san jose y zonas alejadas entonces vi la necesidad y de manera paralela conforme iba desarrollando la actividad y quise incursionar en este tipo de negocio los retos y los inicios siguen siendo día a día este nunca se termina de de sustanar ese tipo de de falencias o cosas que uno quisiera por temas de inventario conocer los clientes satisfacer todas las necesidades del mercado la innovación ahora en cuanto a la tecnología el acercamiento lo que son redes sociales sistemas de envío es muy complejo pero así seguimos hoy en día hay tanto ciclo tanto mercado este y lo que cuesta es poder concentrarse en que el cliente retorne y asesorarle de la mejor manera para que se cree ese vínculo ya el otro año vamos a cumplir diez años de este negocio nosotros actualmente lo que nos abocamos o dedicamos es a la venta y preparación de bicicletas y accesorios contamos con diferentes proveedores y servicios hemos tratado de incursionar en no quedarnos siempre en las bicicletas de antaño que sean 26, 27, de ruta nosotros por lo general tenemos una amplia gama de accesorios y inventario desde guantes, llantas, transmisiones, suspensiones va desde la mano como le comentaba con la tecnología hay que estar incursionando tanto con los mecánicos en capacitaciones y demás porque las bicicletas tienen un desarrollo digamos muy rápido en el mercado nosotros vendemos bicicletas de niños, focadas para mujeres, específicamente eso va a depender de la altura del tipo de ciclismo, hay que asesorar al cliente, depende ahora hay mucha modalidad, está la modalidad de bicicletas de downhill, de enduro, cross country es muy 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 amplio en cuanto a lo que son el asesoramiento de bicicletas y demás primero hay que conocer a la persona es más fácil cuando ya son clientes de acuerdo a la trayectoria tenemos clientes ya de años entonces es mucho más fácil asesorarlos porque ya creen en uno y demás pero la gente cuando viene nueva hay que como romper el hielo que llama a uno no es sólo preguntarle qué presupuesto tiene sino a qué tipo de ciclismo se va a enfocar o qué quiere probar ahora con la incursión de las bicicletas electroasistivas también mucha gente está en auge entonces quieren experimentar ese mercado el taller como le comentaba anteriormente hay que estar actualizando a los mecánicos porque las tecnologías varían en menos de dos años las bicicletas ahora pasaron de cables a cambios electrónicos diferentes sistemas de purgado de frenos, de marcas entonces sí es constantemente que hay que estar capacitándonos a lo largo de los años hemos tenido diferente gente por lo mismo para capacitarlos, por lo general los proveedores antes no asesoraban o daban tipos de talleres para especializar los mecánicos actualmente sí tenemos a dos colaboradores de la zona los mismos igual van ocasionalmente por lo general es una o dos veces al año donde distintos proveedores para que los capaciten para poder estar con las tecnologías actuales y para los amantes del ciclismo Bike Esparza tiene varias promociones si actualmente con lo que es más beneficios tenemos 10% en lo que son accesorios, 10% en lo que hay bicicletas y 10% para apartados navideños esas promociones lo único que tienen es que no aplican sobre otras promociones que tengamos porque nosotros por lo general mantenemos siempre promociones a lo largo del año ahorita aplican de que solo la persona esté con tarjetas del Banco Nacional esta promoción actual está hasta el 31 de diciembre de este año nosotros estamos de la entrada principal de Esparza a 50 metros sur a mano izquierda y seguimos con más información en nuestras regiones en Marañonal de Esparza doña María Antonieta Vargas es la encargada de trabajar las jícaras conozcamos su proyecto el taller de anto desde muy chicas nuestra madre nosotros somos siete hermanas y nuestra madre siempre nos enseñó ahora se habla de artesanías antes eran manualidades después hubo esa diferencia entre manualidades y artesanías entonces todas aprendimos a tejer, todas aprendimos a bordar y hacer un montón de cosas con nuestras manos posteriormente cuando me casé y tuve una hija yo quería hacerle vestidos a ella entonces me compré una maquinita y empecé a confeccionarle vestidos desde que estaba chiquita que se yo ocho meses, nueve meses y ahí empecé a trabajar con la costura en el 2008 siempre me había gustado mucho la pintura de hecho tengo cuadros pintados hasta en tiza y hubo un grupo que se unió para hacer pintar ahí empecé con artesanías posteriormente se abrió una cooperativa de artesanos en la cual me incluí como socio del cual ahorita soy parte de ellos somos 15 asociados desde el 2008 somos parte de los artesanos de la cooperativa arte cop que recibimos turismo y cada quien hace su artesanía entonces año con año pues se ha venido innovando mi producto en delantales, hice bisutería, almohadones también con motivos patrios y muchas cositas más hasta el día de hoy que estoy incursionando en trabajos artesanales en jícaras bueno las jícaras cuando iniciamos mi esposo se pensó a la cuestión de tres meses entonces él decidimos hacer esto juntos y él empezó a traerme unas jícaras con algunos amigos y así y empezamos a trabajar el proceso es un aprendizaje total definitivamente porque no teníamos la menor idea de cómo hacerlas ni qué hacer el proceso se ha venido dando paulatinamente en el cual este desde que se trae la jícara se limpia se pone a secar y se les hace un proceso largo hasta que llegamos a donde ya la jícara está lista para poderla trabajar donde se le hace una técnica de pirograbado y este de tejido bueno con la jícara iniciamos haciendo bolsos, bolsitos pequeños dependiendo del tamaño de la jícara así va a ser el bolso unos se hacen solamente con el tejido en la orilla y con tapita y los otros se hacen a la mitad de la jícara y se teje toda la parte superior posteriormente algunas se me quebraban y entonces intenté utilizar esos pedazos en otras posibilidades y inicié con lo que es bisutería cadenitas aretes y hasta pulseritas las pulseritas las hacemos con las las jícaras más chiquitas en las cuales utilizamos la jícara la partimos en dos partes y estos dos costados van a servir para las prensas y la del centro va a servir para las pulseras igualmente maceteras para para cactus igual con con diseños en pirograbado qué vale lámparas estoy incursionando en lo que son lámparas todavía ese proceso está un poquito corto estamos iniciando porque tenemos que buscar cómo acomodarlas y todo bueno mis delantales han tenido un proceso inmenso durante muchos años si yo le enseñara a usted mis delantales del 2008 se asustan dice oh yo mismo me asusto esos delantales aparte del cariño que yo siento hacer cada delantal cada delantal para mi es algo lindo y de hecho cuando lo termino siempre digo qué lindo tienen una característica que se las iniciará cuestión de un año más o menos todos los años yo trato de innovarles algo ponerles algo nuevo y es ese año pasado que tocó ponerles un pañito en el cual este uno generalmente está en la cocina y yo no sé si le pasa a todo el mundo pero a mí yo hago así y me seco en los costados o en la ropa que se ese delantal tiene un pañito en la parte del frente en el cual usted puede secarse sus manos qué montón de usos tienen las jícaras sólo se necesita destreza y un poquito de creatividad y con el taller de anto nos despedimos de esparza muchísimas gracias por acompañarnos y conocer con nosotros un pedacito de este cantón puntarenense y y y y y y y y y